¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, todas las cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer, yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar, duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte? A solas quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Oh, yeah Farru Ra-rao Alejandro Ra-rao Farruko Parigayo Emo Jedis Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Weldon Fra Miami Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbone Fiber Music альной Athlete Crita Fal Car他們 Car Car prepare Bir Or Ir One One, two, one, two, three Let's go El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor Que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese la velozita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amén Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosi, drola, oxi Besando a su levió un clóssi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me subalé Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amén Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? El que me gusta todo de ti Por ti Por ti El que me gusta todo de ti Por ti Por ti El que me gusta todo de ti Por ti El que me gusta todo de ti Y yo le Me gusta todo de ti ¿Quién es por ti? Digo Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no vamos pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh No te gritan sexo Oh, oh, oh Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, eh Si el reloj no quiere más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te arreglo las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está leta, te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Y entonces yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te canto en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Barre Barre Ey, to' rau Ey, to' rau Te voy a dar hasta la muerte, baby Tengo alejando Te voy a dar hasta la muerte, baby Con Arnold Ra-rao Lo intocable, ¿oíte, bebé? Naty I'luminati Calle Callaway Barre Tu versión entertainment Con la Sensei Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ma' mirando a la deseo se ve bien, bebecita Ya tengo lo que tú necesitas Que hay que hacer pa' tenerla encima de mí Todo, 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 todo Todo mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera Que esto espera pa' movar Todo, 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 todo Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte Dejé por la cintura De la forma en que me habla Al oído ventula Me encantaría ponerte en to' la figura Y no espero palga Que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa Agarrándole la nalga No le importa la movie Tiene su cuenta sala Como un blunt por Miami Esta noche es de la que no se acaba Chale solo hielo al vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Las latinas en Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activó los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te veas moviendo Todo el ló, 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 todo el ló Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera Que esto espera pa' movar Todo, 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 todo Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el aventador Para dar un vueltón, wow Tú eres sensación, tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción, no quiero distracción Solo veía que hago el nebulo pa' afuera Llega el weekend, lo que quiere es romperla Busca ya el gol pa' matar todas las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena Mano le va, de negro su traje ¿Por qué mató la liga por lo dura que está? Todas las que hablan de ti saben que están en na' Dale, prenda y pasa Tengo un party en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de todo el día Ella está lucida Pa' que la veamos viendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Es muy pequeño Tengo una manzana Nadia Tengo una manzana Todas las cosas No es muy triste Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Tú estás Chia Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta el ojo Me gusta el ojo Ok Entonces... Vamos a hacer esto No, 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 no Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a mandar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Y esa lencería Te queda divina Y vamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros Oh, 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 oh No puede saberse Hey, yeah Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mamá Hoy es 2K-26 Ey, esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey 2BARCH Entertainment Con lo fucking Sensei Cuando tú no estás en mi cama Ma, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo, yeah, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando las palabras Sigo buscando las palabras pa' poderlas describir Es algo, marico Que tiene tu mirada que me hipnotizó Todo comenzó Algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Ay, 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 ay Baby, cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, eh, cuando el reloj marque las doce, eh Te veo en el sitio que ya conoces, eh, pa' mostrártelo en todas las voces Lo que a mi corazón más tú le haces Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí No lo pude evitar, me enamoré de ti Me hicieron para ti, a ti solo pa' mí Y de tu boquita me enamoré Sabes un marido que tiene tu mirada que me hipnotizó, eh Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico, eh, eh, eh ¡Suscríbete! En esta vida te tienes que arriesgar Y otra vez me volví a equivocar De algo tuyo me vine a enterar Y no es bueno La confianza se talen llegar De la nada se va Como antes yo te quiero amar Pero no puedo Tú dices que me quieres Mami yo no te creo nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando tú miras Siempre que sale a janguear Nunca contesta la llama No mira la hora Si el tiempo ella lo controla De dorado flow de carola Peligrosa como una pistola Es que no hay nadie como tú Que me mata en la cama Desespera, me lo come en la sala Nunca se quita su entrada Del uno al diez Tú no tienes escala Es que no hay nadie como tú Que en mi boca me volvese Yo rogando porque tú regreses Que te cantigues lo que tú mereces Ay, mamá Ya no me importa na' Me voy a dejar llevar Aunque me mate a mí Ay, mamá Ya no me importa na' Si te he quedado te va Como quiera voy a sufrir Tú dices que me quieres Mami yo no te creo nada Pero soy adicto a tu cama Me encanta verte mordiendo la almohada Tú dices que me quieres Pero misterio es cuando es tu mirada Siempre que sale a janguear Nunca contesta la llama Sobre vos La máquina de hacer dinero Tú dime cómo lo hacemos Ya ni nos entendemos Pero cuando nos vemos Bien rico que nos cogemos Yo no sé qué tú quieres Ni qué es lo que deseas Pablero, me mata ese flow De modelo europeo Cártatela a correr Pa' que sin ropa te vea Lo mejor que sale Es lo que no da Te aprovecho por si mañana no vuelves Te confieso que en tu magia Tú me envuelves Yo solo quiero olerte Y el cuello morderte A mí me fascina encima de mí tenerte Pero te vas y no sé nada Y las ganas son demasiadas Baby, extraño tu cuerpo Tu boca y tu mirada Tú dices que me quieres Mami yo no te creo nada Pero soy adicto a tu cama La maquinaria La de hacer el dinero, señores En combinación con Multimillion Records Y la de hacer el dinero, sell sheets Y otro clásico Y otra de hacer el dinero, señor Y la de hacer el dinero Y la de hacer el dinero, щit no No te creo nada Quizás misma Por el dinero Ay 다양 montaje Y terminan Sé que llame primero pa' vernos, plus, comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite, y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te vieras Una onza de creepy la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo, eh Perdona que estoy llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si no encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida Ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Ya está el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién brego ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Bebé No sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pone Ese acento que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, 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 baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dando elementos Que tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente ¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor? Que si contigo tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Baila, baila, que yo te sigo Pégame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver This is a remix Y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatuajito Estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-uh Todita Tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú A veces estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese tatuajito Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Tú, va pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, va pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, nada, si estás tú Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Oye, te ves tan rica, esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, bebé No hace falta nada, nada, si estás tú Ay, no hace falta nada, si estás tú Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llegó tu leía pensándote Tú desnuda y ayudándote Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo, te grababas Mientras yo te lo daba en los moteles de aguadilla Te venías en caca de la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Tan molesta pichándome, eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te dejes ver, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llegó tu leía pensándote, eh Tú desnuda y ayudándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me quedo un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no son cuentos Ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Como con mi boca en los braciales yo te quito Se fue a ir alentito, perreando elástico Ellos dos te tiran, pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego tus días pensándote Tú desnuda y adiándote Eh, 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 eh Tu voz de entertainment, con los sensay Neon Sixteen, afrodisíaco Eh, eh, down Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda No perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboramos, eh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amen Repitamos de nuevo, ven, devórame Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por darte la Por eso te guardé Quiero que caiga una guasero Mala mía, sí, soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los jikis La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki, yeah Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y tú ro' pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Oro pa' la pared Mami, mami, dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el cora Y decorar Extraño el sabor de tu boca 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 Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abriga la ventana Pero ya no tengo quien la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llove en la terraza Lo que voy a buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quita los días gris Sé que no hay un ángel Que del cielo va a tener Sé que quería arreglarlo Pero nunca quise, baby Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y decorar Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Ya vivo en una novela Y tú y Catalina Pero yo robo la pena Detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa'l café me toca Llamar a la vecina Mami, no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevaste a mi sala Ahora qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien Mami, no sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami, dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Mira Rau AJ LA Latino GANG Jay Nosotros somos la familia Callaway M-m-m-mosty Che Bobby Man Rauw Alejandro Bastino Gang Gang Yeah, let go No sé qué pasó Que a mi boca le gustó Cuando un beso te robó Era sólo un huevo Que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente No sale su nombre Si quiere repetir Yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo Aunque sea lejos Me desespero Si no te veo Dios mío Sí for me No da Creo que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío, te anchocho Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-le, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles a ciegas El nuevo avión en el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dime si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se alejo Me desespero si no te veo Dios mío, te anchocho Le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, le, yeah, yeah Contigo un enchu-chu-le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu-chu-le, yeah, yeah Oh, 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 oh Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me mormí Esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby yo quiero besarte toda Baby yo quiero comerte toda En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea Y parecemos fugitivos en la habitación Cuando se desnuda caigo en la tentación Es pura perversión la chori Soy pura adictiva como Molly Y es que tú eres mi JLo, mi paloma Tienes 20 pero chingas como cuarentona No soy tu dueño pero soy el que te ama Y si tú eres la portería yo soy Maradona Y es que como tú Tú nunca pasas de amor No sigamos disimulando Que tu cuerpo me está llamando En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Voy a hacer una casita en tu mente Porque pa' allí me voy a mudar De lo que te hice te va a acordar Y me vas a llamar porque las ganas Entraron con tu ex Se guayaron Cuando voy pa' allá abajo Olvidando su pasado Mami yo llegué pa' quedarme Te voy a darte la tía del mar Eres envidiosa voy a adorarte Soy adicta pa' desnudarte Este deseo cada día va creciendo Verte la cara amaneciendo Los locos en la cama y tú pidiendo Que te beses Que estás ardiendo Y nuevas partes de tu cuerpo recorriendo Después de un vino Te gusta lo clandestino Que tú quieres calor Por tu cara lo adivino Ella lo empieza Yo lo termino Habla claro princesa Conmigo la pasas divino Pa' que seguir disimulando Si los dos muy bien sabemos Que lo que está pasando Tu cuerpo me está llamando Baby no perdamos tiempo y atrévete Convertamos esta noche en un TVT Solo estamos tú y yo en mi habitación ¿Qué vamos a hacer? Y es que con esa mirada yo me volví Esta noche solo tú ya la sacas pa' ti Baby yo quiero besarte todo Baby yo quiero comerte todo En mi habitación En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Mi cuerpo te desea En mi habitación En mi habitación Donde nadie nos vea Hacemos lo que quieras Raúl Alejandro Lunay W Hayer Químico Dime Julián Los Legendarios Baby, cambiamos todo La velocidad Que en la curiosidad Que en la curiosidad Está la imaginación Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que en la que está encima de mí Sás tú La bicha que le gusta Lo picas tú Cuando sales Ya no pa' darnos la salud Yeah Baby, cambiamos el mood No es la primera vez De este déjà vu Yo sé lo que quieres tú Y no te caes Y sigues puesta pa' mi longitud Ey, carrao Si quieres quedarte Tengo dos bates Uno enrolao y el otro parte Por el momento el juego sigue en pate No eres café Pero siempre te lateo Bella que va hasta a faltarte el respeto Si supieran lo que mandas por tetos Hardcore con alcohol en exceso Si tú te pones Te lo meto Bella que va hasta a faltarte el respeto Si supieran lo que mandas por tetos Hardcore con alcohol en exceso Si tú te pones Te lo meto Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los filis pa' llevarte Mientras tienes naves pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mates Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los filis pa' levarte Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby cambiamos el mood Que la que está encima de mí Quizás tú La bicha que le gusta lo pica tú Cuando sale Llama pa' darnos la salud Yeah Baby cambiamos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Tú Lalo ya, ya La rau Ra go alejando Con thành Call of' Call of' We Dyma la flauna Dímelo coya Two Ugoa lenta kai man we're in the sensei Sé que fallé, mi amor Fui el autor de tu dolor Quiero que conmigo vuelva tu deseo No seas así, vamos a empezar de cero, de cero Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor De misericordia, bebé Ya no piense en mí, pienso en los dos Y aunque con dolor yo te ahogué Hoy yo necesito de tu amor Y aunque te lastimé Quédeme otra vez Sé que subestimé Sin saber Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Dime dónde estás Tú Que yo te quiero buscar No paro de extrañarte Marcaros como un tatú Yo tengo tus besos De tus recuerdos presos Pensando como aquellos días Tú me lo pedías Yo te lo ponía No paro de extrañarte Tú no te imaginas Estas pesadillas No quiero que sigas Y fui yo quien lo apagó Y fuego éramos los dos Esto todavía no se acaba Méteme lágrimas en mi alma Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe Déjame yo volver a tu corazón Permíteme ser digno de tu amor Quiero ser tu héroe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.